Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, pues bueno, hoy quiero hacerles esta en vivo porque Puebla, como ustedes saben, es uno de los estados de la república que sale afectado con la actividad del volcán Popocatépetl. Y bueno, pues ya ustedes lo han visto seguramente en redes sociales, lo hemos subido ya en nuestras diferentes redes para comentarles sobre la actividad que tiene aproximadamente 20 horas cayendo una extensa lluvia de cenizas, porque si usted se puede dar cuenta, la actividad del Popocatépetl ha ocasionado esa intensa caída de ceniza, tiene aproximadamente 20 horas, como les comentaba hace un momento, y bueno, las autoridades de protección civil a nivel nacional han determinado ya que pase de la fase 2 a la alerta amarillo fase 3. Obviamente las medidas que se están recomendando precisamente es el uso de cubrebocas, barrer la ceniza y juntarla, no lavar con agua para evitar que se tapen los drenajes, barrer las banquetas y bueno, Puebla, como ustedes pueden ver, está totalmente cubierta de ceniza. La recomendación también es no salir, si tiene que hacerlo, maneje con mucho cuidado ya que el piso, las banquetas, las carreteras son extremamente resbalosas y bueno, como usted puede ver, simplemente en esta área donde yo me encuentro, que es la avenida Juárez, es una de las avenidas principales de Puebla y que como muchas, muchas otras más, está totalmente llena de ceniza. Entonces, ustedes pueden ver el piso, este piso sobre el que estamos parados es mármol negro y bueno, pues se encuentra totalmente cubierto de ceniza. Así es que, bueno, pues esta es lo que está sucediendo. En cierto modo, los expertos pues agradecen que el volcán esté haciendo sus fumarolas, que esté lanzando ceniza precisamente para evitar una explosión o algo mayor que pueda traer consecuencias muy graves. Y pues, mientras las autoridades están alertas, pero también nosotros, amigos, tenemos que estar muy pendientes y como les digo, si no tienen que salir de su casa, de verdad, no salgan. Está haciendo, hace mucho daño a las vías respiratorias, a la garganta, a los ojos y bueno, también las autoridades de salud ya han señalado, han comentado, que para personas con problemas asmáticos, problemas con problemas que tienen que ver con las vías respiratorias o bien quienes han tenido COVID, es muy importante que usen el cubrebocas y que se cuiden, que usen anteojos, que usen gogles, que usen lentes, sobre todo por la cantidad tan grande que se está viendo de ceniza. Bueno, aquí vemos a una persona que está barriendo su calle y bueno, se pueden dar cuenta de la cantidad en extremo que se está, que se está levantando de ceniza, amigos. Pues esperemos que esto, que esto pase pronto y que tomemos las precauciones y las medidas necesarias. Les mando un abrazo y bueno, vamos a seguir aquí viendo cómo, cómo suceden las cosas desde Puebla Capital.